Amigos y amigas de Wild Lama, en 60 segundos les quiero hablar bien cortito sobre nuestros pilares que tenemos para todas nuestras colecciones de ropa. Primero, todos nuestros algodones tienen que ser orgánicos, como es el caso de nuestros polerones y nuestras poleras. Segundo, todos nuestros poliésteres y nylon tienen que ser reciclados de botellas o de redes de pesca, como es el caso de nuestras chaquetas invernales o nuestros polares. Tres, tenemos que trabajar con comercio justo, como lo hacemos con estas guayaberas a través de la fundación Aprendo Trabajando. Cuarto, tenemos que trabajar con donaciones, como lo hacemos con nuestros gorritos de animales en peligro de extinción. Y quinto, tenemos que trabajar con un modelo de upcycling, como lo hicimos con nuestra parca de plumas recicladas. Si quieren saber más, lo invito a ver nuestra página wildlama.com, slash nuestros cinco pilares o algo por el estilo. Y ahí ustedes van a poder aprender cómo nosotros estamos implementando estas medidas y saber cuáles son los productos que tienen estos sellos. Espero les haya gustado y muchas gracias por su tiempo.